M 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 Mesa M 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 Toda mi comida favorita está en la mesa M 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 Niños. N-I-N-S-O Ayudan, 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 ayudan. Niños, niños, niños. Niños. Casa. Casa. Los niños ayudan a Sonny con los quehaceres de la casa. Noche. 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 N. N. Noche. 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 Algunos monstruos aúllan a la luna en la noche. Nuevo. Nuevo. No, no, no. N-U-V-V-O-E ¡Nuevo! 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 ¡Sombrero! ¡Sombrero! ¡Un! ¡Nuevo! Dapper Dandy fue a la tienda para comprar un sombrero nuevo. Nido. Nuevo. Ñame. Ñ-A-E-M. ¡Name! 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 ¡Mi! ¡Es! ¡Es! ¡Nme! ¡Name! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me! ¡Ah! ¡Ah! Ese es el ñame más grande que he visto en mi vida Ocho C, H, A, O, O ¡Ocho! ¡Ocho, ocho, ocho! ¡Ocho, ocho, ocho! La, 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 la ¿Quieres ketchup o no? No Rocky usó su resortera para tirar ocho latas de la cerca ¡Ocho, ocho, ocho! ¡Ocho, ocho, ocho! ¡Ocho, ocho, ocho! Con, 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 con! ¡Veo! 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 Eso mira, te voy a enseñar Eso se tira en la piscina ¡No sabes! Y tú tienes que entrar y tomarlo ¿No sabes? ¿Te recuerdas? ¡Ah! Eso lo hicimos en la piscina ¿Te recuerdas? Eso se tira en la piscina Y tú tienes que encontrarlo Cada uno de los monstruos puede ver con solo un ojo ¡Oreja! 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 Oreja Oreja La, la, la La Su, su, su Su Scampi pegó su oreja a la pared para poder escuchar a Amy cantar Ovejas 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 J S E Ovejas Ovejas Granja E Ovejas Granja E Ovejas Granja E Ovejas Ovejas ¿De verdad hay unas ovejas con colores locos en esta granja? Palo L-P-P-A-O ¡Palo! 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 ¡Jugeláños! ¡Palo! 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 ¡Papá! 2 ¡Papá! 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 ¡Ou! ¡Sur! 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 Amiga! As mis leas nube no sig DIFICID, PESTE MICHI Fuckia. Tu nube werden. Da. Da min Kumar. Pien ache kam nie spent� our time and he a tighten already Iaps we피 50 que piens like on set farm. Haide right. ¡Venga! ¡Venga! Ya es que... Se haces... ¡Muchas, pero no se haces! En verdad, que parece mucho a su papá. ¡Venga el bigote! ¡Adi, vi tu. ¡Venga! Va a tener que hacer, ¡ay! ¡No es tan malo! ¡No! 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 ¡A! ¡B! 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 ¡E! ¡PAPEL! ¡Paz! ¡A! ¡PAPEL!!! ¡PAPEL, PAPEL! ¡PAPEL! ¡AVIÓN, AVÓN, AVÓN! ¡AVIÓN! ¡AVIÓN! ¡Grande! ¡Grande! Rocky se fue a volar en un avión de papel realmente grande. Pastel. ¡A! ¡B! ¡B! B. A. L. S. A. E. T. ¡Pastel! ¡Rico! ¡Rico! La 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 la... Pastel. Un pastel rico es la parte más deliciosa de una fiesta de cumpleaños. Pasto. ¡Rico! 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 A. S. T. P. ¡Rico! 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 Pasto. Pasto. El. El. Él es. ¡Rico! 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 Francis es una artista. ¿Cuándo se trata de cortar el pasto? Pedir. ¿Cuándo se trata de cortar el pasto? ¡Pedir! ¿Pedir? ¿Pedir? ¿Agua? ¿Algo? ¿Algo? Dulce pequeño. Dulce. ¿La habla, por favor? ¿La conoces? Sí. ¿Entonces? Por favor. Little Blue comió algo picante y tuvo que pedir agua. Pelota. 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 ¿Por qué? Pelota, pelota Pelota ¿Puedes? ¿Puedes? Puede La, 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 la La Sherbert puede valenciar la pelota roja sobre su nariz Adiós